Cuando a los 900 años llegues tú, no será tan bueno tu aspecto. Esto es Star Wars Rebels Lair, el programa donde os contamos todas las novedades del universo Star Wars. Y yo soy David Martínez. Yo soy Benjamín Bruña y en teoría nos quedan 192 días para Rogue One, debido a que se ha anunciado que van a filmar imágenes nuevas en partir de julio. Efectivamente, Disney parece que no estaba muy satisfecha con el resultado final de este primer montaje del spin-off que se estrena estas navidades y puede que haga algunos cambios. De momento parece que no hay por qué preocuparse. Efectivamente, así que tranquilos por ahora. Hace menos de una semana que hemos visto el final de la segunda temporada de Star Wars Rebels, pero nosotros aún tenemos mucho que decir. Así es, por eso os traemos el Top 10 con los mejores momentos de esta temporada. En el número 10 tenemos la presencia de la Princesa Leia en la serie de Disney. Leia llega a Lozal a ayudar a los héroes. Un puesto más adelante, en el número 9, tenemos el enfrentamiento de Ashoka Tano, como sabéis es la aprendiz de Anakin Skywalker, contra los Inquisidores. Y ya sabéis que tiene unas espadas muy especiales. En el número 8, un disparo directo al corazón de los nostálgicos. La presentación del caza de la alianza rebelde, Bewin. Y hablando de nostalgia, vamos a hablar de la flota rebelde, porque en el número 7 tenemos su destrucción a cargo de Darth Vader en el comienzo de la temporada. En el número 6 vuelve el maestro Yoda. Será el encargado de guiar a nuestros héroes en busca de conocimiento. Y en la mitad de la tabla tenemos otro regreso, el de los mandalorianos, unos mercenarios parecidos a Sabine y a Boba Fett. En el número 4 vuelve el Capitán Rex. El héroe de las guerras clon prestará su ayuda a la alianza rebelde. Y ya nos acercamos al podio porque en el número 3 tenemos un origen muy especial, el del Inquisidor, que fue un caballero Jedi. En el número 2 tenemos el regreso de uno de los villanos más carismáticos de la saga. Vuelve Darth Maul para buscar venganza. Y con redobles de tambor en el número 1 tenemos el mejor enfrentamiento de toda la temporada. Como no podía ser de otra manera, en el último capítulo se enfrentan Darth Vader y su antiguo aprendiz, Ahsoka Tano. Y seguimos con Star Wars Rebel, ya que Dave Filoni, su productor ejecutivo, ha anunciado a través de Twitter el regreso de un personaje del universo leyendas. Y todos los rumores apuntan a que sea el gran almirante Thrawn. Pero estamos en el mes de junio y hay mucho más que decir porque dentro de unos días se lanzará Lego Star Wars El Despertar de la Fuerza. Y para celebrarlo tenemos un nuevo trailer con el personaje Finn. ¿Queréis saber dónde conseguir todos los artículos de Star Wars que habéis visto en el programa? Solo tenéis que visitar www.atomiccollectables.com, una tienda especializada en Star Wars, videojuegos y Zelda. Por fin nos rebelaremos a los Jedi. Por fin podremos vengarnos. Hasta aquí nuestro Star Wars Rebel Slayer de esta semana. Sed buenos y que la fuerza os acompañe.